Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un tutorial aquí en el Call of Duty Black Ops para modificar cualquier cosa sin ningún programa, digamos, ajeno, ¿vale? que haya creado otra persona Esto se puede utilizar tanto en Steam o sin Steam, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que haremos será entrar en el juego ya que nos hará falta encontrar el proceso de ese juego, ¿de acuerdo? Bueno, lo que necesitamos es un programa llamado Cheat Engine, ¿vale? Una vez lo tengamos, como veis ahí nos señala el ordenador con una lupa Eso lo que significará es que vamos a darle y vamos a buscar el proceso, ¿de acuerdo? Esta vez va a ser del Call of Duty Black Ops, ¿de acuerdo? Lo abrimos y una vez abierto ya estará cargado aquí arriba, como veis, Black Ops.exe Bueno, ahora reanudamos y como veis vamos a modificar la puntuación Como veis ahí abajo tenía 500 puntos, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer primero es poner nuestro valor que son 500 puntos, ¿de acuerdo? Justamente aquí en la casilla marcamos 500 Una vez lo hayamos marcado lo que hacemos es darle a First Scan, ¿vale? Que será escanear esos 500 puntos, ¿vale? Una vez le hayamos hecho el escáner, reanudamos partida y conseguimos 10 puntos Por ejemplo, ¿vale? Podéis conseguir más 20 o lo que queráis Pero yo esta vez consigo 10, ¿vale? Con un tirón zombie Bueno, lo ponemos y le damos al siguiente escaneo, ¿de acuerdo? Aquí arriba nos saldrán dos valores en verde, ¿de acuerdo? Eh, bueno Lo que hay que hacer ahora es modificar ese valor, ¿de acuerdo? Para ponerlo a lo que queramos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, le voy a poner 6, 0, 0, 0, 0, 9, ¿de acuerdo? Esos son los puntos en total Le damos a OK Y supuestamente ya, como veis, ahí los tenemos, ¿de acuerdo? 609 puntos Bueno, 609 no, sino un forrón de puntos, ¿vale? Bueno, a ver, vamos al lío Eh, bueno, ahora lo que le toca es la munición, ¿de acuerdo? Eh, para la munición Esto también es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver Bueno Para la munición lo que tenemos que hacer básicamente Es como estáis viendo justamente ahí Tenemos el número 8, ¿vale? En la parte izquierda, ¿de acuerdo? Eh, bueno Lo que hacemos ahora, por ejemplo, es pegar un tiro Y como veis, ahora tengo 7, ¿de acuerdo? Eh, bueno Nos vamos al Cheat Engine Y ponemos el número 7, ¿de acuerdo? Le damos a First Scan Y ahora nos venimos aquí de nuevo Pegamos un tiro Y como veis, ahora tengo un 6, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer es poner aquí el 6 Y darle a Nix Scan, ¿vale? Ahora lo que hacemos aquí es cambiarlo Y ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 9, ¿de acuerdo? Le damos a OK Y ya tendremos la munición infinita De el arma esta, ¿de acuerdo? Muy fácil y muy sencillo Y ya tenemos munición infinita, ¿de acuerdo? Esto también se puede hacer con el arma secundaria Como veis, la compramos Hacemos básicamente lo mismo, ¿vale? Como veis ahí tenía un 8, ¿vale? Ponemos aquí el 8 Lo buscamos, ¿vale? First Scan Ahí como veis tenemos el 8 Reanudamos Tiramos un tiro Le pausamos Le ponemos el 7 De acuerdo que es el nuevo valor Vale, me he equivocado No pasa nada Le damos otra vez a First Scan Como tenemos el 7 Le reanudamos ¿Vale? Gastamos un tiro Ya tendremos 6 tiros ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es Venirnos aquí Y darle al número 6, ¿vale? Y le daremos a Next Scan ¿Vale? Aquí cogemos Modificamos Y ponemos 1, 2, 3, 4 y 5, 9 ¿Vale? Le damos a OK Y ya tendremos la munición completamente infinita ¿De acuerdo? Como veis justamente aquí Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam Vale, muy sencillo, muy fácil Ya tenemos munición infinita ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner de nuevo los puntos Por si alguno no le ha quedado muy claro ¿Vale? Vamos aquí Tenemos 760 puntos ¿Vale? Le damos a New Scan Y pulsamos 770 ¿Vale? Le damos a buscar Nos busca ese valor ¿Vale? Ahora reparamos una ventana A ver Y aquí tendremos los 770 ¿Vale? Los escribimos aquí 7, 7, 0 ¿De acuerdo? Le damos a Next Scan ¿Vale? Aquí lo modificamos Y ponemos los puntos que nos salgan del... ¿Vale? Vale, pues básicamente Eso ahí Le damos a reanudar Y como veis Ahí tenemos los puntos ¿De acuerdo? Ahora abrimos Gastamos el dinero en lo que nos plazca Y ya podemos abrir todas las puertas que deseemos Incluso armas o todo lo que queramos ¿De acuerdo? En la ronda 2, en la ronda 1 Donde sea Esto se puede hacer con Steam y sin Steam ¿Vale? Todo ello gracias al Cheat Engine ¿Vale? Un sistema de trucos Podríamos llamarlo ¿Vale? Muy fácil de utilizar y demás ¿Vale? Vamos a ponerle la munición infinita Ahora mismo Como tenemos aquí ¿Vale? Tenemos 27 tiros Pues vamos aquí Bueno, le damos primero a New Scan Le ponemos los 27 tiros Y le damos a First Scan ¿Vale? Para que nos busque ese primer revuelo ¿Vale? Ahí tenemos Pegamos un tiro ¿Vale? Le damos otra vez al Pause Ponemos por aquí 26 Y le damos a Next Scan ¿Vale? Aquí tenemos el nuevo valor Y como hemos dicho antes Un, dos, tres, cuatro y cinco Nueve ¿Vale? Le damos a OK Reanudamos matanza ahí Munición infinita ¿De acuerdo? ¡Yujuuu! Esto también se puede realizar en cooperativo Por lo menos en el Call of Duty World at War Que de hecho He estado jugando con Pedrico Y lo he conseguido Ya que pues ahora mismo No tenía con quien jugar al Black Ops ¿Vale? Aquí empecé Ya que pues tengo poca gente agregada Y bueno Ahora pondré el vídeo yo Jugando junto a Pedro ¿De acuerdo? Aquí terminamos esta parte ¿De acuerdo? Hasta ahora Pues venga Que te invito colega ¿Estás por ahí? A ver Cooperativo Hospedar Online Campaña cooperativa De Ries Ok Invitar amigos Invitamos al Pedrico Y ya te unes Pedro Únete cabrón Únete cabrón Vámonos Si tienes nivel y todo el tío Qué vicio, ¿eh? Qué vicio Claro Sí Tienes vicio O sea, tienes nivel A ver Pedro Cuando te diga Lo que vas a hacer Es dispararle a un zombie ¿Vale? Un segundo, ¿eh? Está cargando Vamos a ver Clam 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 No me digas Que no me va a funcionar Gracias a ti ¿A ti qué te pone? Ya está cargando Ya cargado A mí me pone Ready Synchronizing Sí, es verdad Mira, ahí te tengo Vale, a ver Eh... Vete a un zombie Y le pegas un solo tiro ¿Vale? Para que te dé 10 puntos Nada más ¿Vale? Avísame cuando se lo tires ¿Vale? ¿Vale el disparo? Vale, pues vete a buscar a uno Pero espérate, ¿eh? Todavía no le dispare Ya Dispáralo a un zombie Que te dé Que te dé 510 puntos Un solo tiro ¿Vale? Avísame cuando lo vayas a hacer ¿Vale? Venga Un solo tiro, ¿eh? Vale ¿Ya? Vale, ya, 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 ya No ha ganado Uh, uh, uh A ver A ver Ejemplo No Vamos a ponerle Esto Vale Mira, ves Pega otro tiro por ahí Ya Ha funcionado Uh, uh, uh Uh, uh Funciona, loco Uh, uh, uh Tienes puntos, loco Uh, uh, loco Funciona Funciona cooperativo Confirmado Jejeje Hijo puta Ahora espérate Que lo voy a hacer yo ¿Vale? Déjame un zombie Déjame un zombie Un zombie Un zombie, ¿eh? Ya está Cúbreme Vale Ahora ponemos el 10 ¿Vale? El siguiente Mira mis puntos, ¿vale? Dime si Bueno Todavía no Ok Vale Reanudamos A ver Uh Mira, Pedro ¡Wii! ¡Yi! Cooperativo, loco ¡Mira! ¡Yi! Ya la munición es más difícil Pero bueno Eh, ¿cuántos tiros tiene esa arma? No, no peguen ningún tiro Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco Las típicas de un gringo A ver, pero no, no esas balas Sino las balas que ponen el número ¿Vale? Es que no ponen el número ¿No te pone un número? Hay 50 Vale, pues 50 Vale Vale Venga Eh, pega un tiro y recarga Rápido ¿Rápido? ¿Ya? Sí, 49 Vale, bien Ahora Siguiente Vale Eh, a ver Un segundo, eh Dime Dispara Y recarga ¿Cuántos tiros tiene? Uno ¿Los tiene al máximo? 10.023 ¡Woohoo! ¡Funciona también! ¡Cosforativo, loco! ¡Woohoo! ¡Qué buena, eh! ¡Sí, señor! No, mamá Bueno Espero os haya gustado Os haya servido Ya sabéis Dadle a like Y suscribiros Para más videos ¡Hasta pronto!